El PSOE de Chiclán ha mostrado su preocupación por la actual situación sanitaria en la ciudad y en Andalucía en general. Así lo han anunciado los integrantes de la Ejecutiva Local, Virginia Forero y Fede Díaz. Han asegurado que el Gobierno del PSOE en España ha demostrado que los servicios públicos de calidad, como la sanidad pública, son fundamentales y ha puesto en marcha acciones para su defensa pese a la complicada situación sufrida con motivo de la pandemia. Por eso han afirmado que cualquier intento de desmantelamiento del sistema público de salud en el ámbito de las comunidades autónomas contará con el rechazo frontal del PSOE. Los socialistas han afirmado que frente al Gobierno de Pedro Sánchez, que ha impulsado la aprobación del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria y destinado más de mil millones de euros en este plan, la mejora de infraestructuras y equipamientos, la digitalización de la atención primaria y un plan de salud bucodental, sin olvidar la puesta en marcha de un plan de acción de salud mental, se encuentra el Gobierno de Juan Manuel Moreno, que según dicen, apuesta por todo lo contrario, es decir, por privatizar la atención primaria. PSOE quiere mostrar su preocupación ante la situación de la sanitaria que hay en Chiclana y en Andalucía en general. Nosotros vamos a trabajar intensamente en la protección de lo que es la sanidad pública porque consideramos que es un derecho constitucional y además es el eje del pilar básico en el estado de bienestar. Los socialistas y las socialistas siempre vamos a defender una sanidad pública, gratuita y sobre todo de calidad para la ciudadanía. El Gobierno de PSOE, el Gobierno de Pedro Sánchez, ha demostrado que los servicios públicos de calidad, como es la sanidad pública, son un eje fundamental del estado. Por eso se ha implicado haciendo acciones, materias y aumento y apoyo a este sector. Sobre todo teniendo en cuenta la situación tan complicada que hemos pasado actualmente con la pandemia, con el COVID-19, donde hemos visto cómo era tan necesario. Por eso, este partido siempre se va a poner en contra y siempre va a rechazar cualquier intento por parte de cualquier comunidad autónoma que sea de mantenimiento de la sanidad pública. Un ejemplo de lo que está ocurriendo es lo que hemos visto, la idea que ha propuesto ahora Moreno Bonilla desde su Gobierno de la Junta Andalucía y es la concertación de la atención primaria, además de permitir que profesionales sanitarios de la privada realicen actividades dentro de hospitales públicos. Díaz ha recordado que desde el PSOE se ha apostado por trabajar desde las administraciones públicas para proteger y reforzar el personal sanitario, mejorando su estabilidad con la convocatoria de 67.000 plazas de profesionales sanitarios, el incremento de las plazas de formación especializada, la mayor oferta de plazas de toda la historia del Sistema Nacional de Salud, el aumento de los recursos destinados a la homologación, más recursos para incrementar las plazas en las facultades de medicina, un plan de jubilación activa mejorada. Sin embargo, aquí en Chiclana vemos cómo sucede todo lo contrario. Ejemplo de ello es la falta de equipamiento sanitario por la dejadez del Gobierno de Moreno Bonilla, de la Junta de Andalucía, y bueno, si no fuese por la apuesta firme, si no fuese por el compromiso del Gobierno de José María Román por ejecutar el centro de salud de Los Gallos, hoy solo tendríamos dos centros de salud para unos 90.000 habitantes censados, cerca de 90.000 habitantes censados que hay en la ciudad, y que en verano, como todos bien sabéis, alcanzamos durante los meses de verano los 240.000 habitantes. Por cierto, un centro de salud de Los Gallos, que la Junta aún no le ha pagado a los chiclaneros y a las chiclaneras, pero la cosa además es que no se queda ahí, porque el convenio de la Junta y del Ayuntamiento de Chiclana, el convenio que se firmó, el ayuntamiento, bueno, pues en ese convenio luchó por que hubiese, porque se construyese un nuevo centro de salud, el centro de salud de La Cucarela. Actualmente, la zona de La Banda cuenta con una población superior a los 35.000 habitantes censados y solo cuenta con el centro de salud de Padre Salado, que como veis, como se puede ver, como se han quejado los vecinos y vecinas de la zona, es un centro de salud, el de Padre Salado, muy pequeño, no tiene capacidad para atender a la población de ese lado del río Iro, y desde el ayuntamiento y de la mano de colectivos vecinales, de colectivos sociales, se viene reclamando por activa y por pasiva la ejecución del centro de salud de La Cucarela por parte de la Junta de Andalucía. Fede Díaz ha trasladado la preocupación de los padres y madres de Chiclana ante la falta de pediatras. Ha citado como ejemplo el centro de salud de Los Gallos, donde no hay pediatras de atención primaria y que, una vez cierran todos los centros de salud, las urgencias en la longuera tampoco son atendidas por pediatras, por lo que las familias chiclaneras tienen que desplazarse hasta Cádiz para que un médico pueda atender por urgencia a sus hijos.